Brilla se llama Bella Inocentes, de puras incandescentes Se mezclan mil siluetas de mujer incomparable Saliste de un manantial donde nacen las princesas Donde engendran sentimientos que perduran por el tiempo Donde el corazón presiente síntomas de un gran amor Y un calor que dulcemente va quemando el corazón Bella es tu nombre mi dama porque inspiran mis poemas Y un amor a mil maneras para dar sin condición Por siempre serás hermosa con aroma de mil rosas Y un encanto tan especial que tienes para enamorar Bella es tu nombre mi dama porque inspiran mis poemas Y un amor a mil maneras para dar sin condición Por siempre serás hermosa con aroma de mil rosas Y un encanto tan especial que tienes para enamorar Eras una fantasía que descansaba en mi vida Ahora la dama especial que siempre quise encontrar Es que ahora tu sombra bella y angelical Se presenta frente a mí con un sueño tan real Saliste de un manantial donde nacen las princesas Donde engendran sentimientos que perduran por el tiempo Donde el corazón presiente síntomas de un gran amor Y un calor que dulcemente va quemando el corazón Bella es tu nombre mi dama porque inspiran mis poemas Y un amor a mil maneras para dar sin condición Y un amor a mil maneras para dar sin condición Por siempre serás hermosa con aroma de mil rosas Y un encanto tan especial que tienes para enamorar Bella es tu amor a mil maneras Bella es tu nombre mi dama porque inspiran mis poemas Y un amor a mil maneras para dar sin condición Por siempre serás hermosa con aroma de mil rosas Y un encanto tan especial que tienes para enamorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!